Bueno Esta niña de verdad que me sorprende Se acabó, se acabó la luz, se acabó la música, se acabó tu fiesta, ya no más 15, ahora hija tienen que trabajar la sirena me dijo mira me dijo cada vez que trabajen ustedes allá en el campo llevaste a la bicha huevona que no quiero verla en el teléfono pero sin teléfono ni nada de ahorita vamos a empezar ya tus 15 se acabaron ya son como cualquiera de la bicha adiós Angie felicidades y se acabó hay que hablar todas las tarimas, hay que doblar las mesas, hay que lavar las sillas llevarlas para allá para la bodega hay que quitar todo el montón de luces todo eso hay que hacerlo ahora para chivo vamos a ver tu cumpleaños cada quien por su casa Buenas noches que salvan todos ustedes la plaza la quinceañera, gracias por la invitación quinceañera nos vemos y es la quinceañera en moda ya esa corriente ya puede ir volando ya se acabó ya se acabó lo único que te queda de recuerdo van a hacer la foto la pulsera la cadena la cadena la cadena la cadena la cadena esta dicha va a hacer como la Nayeli tres años y no supera todavía sus quince una cosa es que no deje de hablar de ellos eso no quiere decir que no y vos cuáles quieres tus quince años va chistín chistina trabajes duro chistín vas a querer tus quince años con las plagas o con tu papa con las plagas con las plagas pero cuantos años te lees ocho años te faltan siete nomas ya casi siete años cuatro mil días cuantos 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 como seis mil dólares con la cuadra y vamos un poquito más como siete mil dólares ha sido algo sencillo pero que esto fue sencillo con las cuadras con las cuadras con las siete unos quince años de la ruta venga todos sabes cuáles quince años fueron como los de la Nayeli si fue grande pero no le supera todavía por eso no lo supero no 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 por la nayel ella lleva esa sangre en sus venas gracias jajaja jajaja bueno niño usted tiene que hablar de mi mañana así que vaya a dormirse y usted a dormir temprano a las cuatro y media por cierto por cierto de la despedida de emele por si le quieren decir papá no un abrazo es que me acabo de bailar chula te desprecia por sudado vuela no en otras palabras no quiere abrazo de nadie la nayeli todos han sudado abrazo 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 no 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 emilia guana viera que te parecieron estuviste en los 15 vos si en todo en todo no la mayoría que te pareció me gusta mucho el grupo el grupo de canta los bailes también eran muy creativos yo creo que eso fue el highlight cuáles bailes cuáles bailes cuáles bailes a los bailes a los bailes y en los hombres y las mujeres que te gustó ya o sea sea sincera en inglés sea sincera cuando te hagas un grupo de bailes se va a saber si la Emily se va y me quedo con algo aquí en mi pecho pal la pasta la lasagna está comprometida está comprometida la próxima vez hacer la receta y la vemos en el video y era tuyo tenemos hambre y ella no hay nada y no hay nada no hay nada cuando va a regresar en el noviembre noviembre vaya a ser noviembre en diciembre para faltar días me agarró la mañana cada semana está limitada previamente estaba limitada tenía riesgo de no graduar pero lástima que hay una locana con una bolsa de fiesta no ya no puedo mejor que estudie y no bórreme entonces pues te puedo decir te vas porque querés ni modo creí que tenía él tenía por dos meses la avenida y ya tenía el vuelo y todo y como resulta que se inscribió por ahí a una a un grupo de no sé qué de la escuela que tiene que ir a ensayar todo este mes en la forma menos en en bachillerato de bachillerato yo quería estar en el equipo de baile en el equipo de baile pero no me dejaron porque me dijeron que yo tenía demasiadas responsabilidades entonces no pude no pude y ahora este año le rogué a mi mamá que me dejara y para mí me dejó entonces este es mi último año lo que voy a disfrutar entonces por eso espero bailar pero usted no tiene que pero usted no tiene que que fecha que fecha principios de junio que fecha más o menos 7 o 8 ya viene aquí no hay nada ok entonces el que quiera ir a la graduación de embre está invitada el otro año como 7 o 8 de junio ya saben que ahí no va solo gente fina de casualidad no ¿tú sabes donde vivo yo? sí pero ¿donde vivo yo? no hay gente fina no tampoco tanto pero pero ahí donde vivo yo no hay gente fina ah no espérense de hecho sí porque en mi escuela queda la parte rica de de la gente rica de vivo allá en las colinas entonces sí ah en las colinas sí entonces sí hay gente fina así que por favor soportense por favor y nos vamos todos muy malos por ir a la graduación de la embre hagamos caravanas hacemos una caravana y nos vamos todos muy malos por ir a la graduación de la embre si no 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 ya está embre entonces aunque aunque sea mojado vamos a llegar a tu graduación si porque le vamos a grabar un video mojado ajá si le va a llegar pero si acaso no se puede porque no nos deja pasar la migra entonces nos mandamos un mensaje ahí entre el día de tu graduación saluda la plaza si eso es porque acaso no porque vamos a llegar si es porque acaso por las dudas por las dudas desde México viejo desde México hay que estarles saludando así también ah un saludo de México ah ah mire yo vi un caso que una un emirante de Estados Unidos se grabó y hizo la grabación en la mera frontera no pero estaría bueno que pero 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 hola 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 saludos hasta allá otro lado jajaja y le mandamos un saludo feliz feliz graduación emilia van a ir al paisca por parte mía ah 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 bueno llegamos aquí con el cumpleaños de Angie bueno ya se acabó mejor dicho ya se acabó el nuevo cumpleaños no más no más hombre vieja de trabajo mía desaparecida de moda si esa bicha de guayabonas de carrera guayabonas ya se puede dormir así que de moda Meli feliz viaje que te vaya bien gracias que dios te guarde en tu camino y nos vemos ah y que que llegue viva al aeropuerto porque con la Nayel no se puede confiar me has confiado a sus papás y él está diciendo eso bueno pero como ah señor cuando yo soy sin saca soy sin nata vaya pues voy a decir que así señor vaya entonces nos vemos adiós chicos espero que espero que se hayan disfrutado la fiesta de la Angie gracias